Sabes, las barreras mentales pueden llegar a limitar todas nuestras posibilidades de salir adelante, de ser mejores. ¿Para qué bloquearnos si podemos realmente lograr lo que queramos? Bueno, pues vamos a hablar de este tipo de barreras mentales y para eso les quiero presentar, bueno, a Rodrigo Dávila Soleil, quien es director de Corporación de Éxito y él viene desde El Salvador de Centroamérica. Y bueno, presentarnos un libro maravilloso. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, Álvaro. Muchísimo gusto. Bienvenido. Rodrigo, un placer. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Un saludo para todo México. Gracias por permitirme estar aquí. Platícanos un poquito de estas posibilidades mentales o de estas barreras que se nos pueden llegar a formar en nuestra mente y eso nos impida ser mejores o lograr nuestros sueños. Bueno, mira, fíjate que realmente esto es un estudio que viene de hace muchos años, practicábamos antes de fuera de las cámaras, que la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, el hombre siempre, el ser humano siempre ha estado queriendo hacer algo más, queriendo lograr algo más, pero se va limitando él solito. Tu pensamiento es tan poderoso que tienes ideas, una tan pequeña, tan fuerte, tan tajante, que es aquella que dice, no puedo. Si tú crees que no puedes, no vas a lograr hacer todo aquello que te has propuesto. Henry Ford tiene una frase que a mí me encanta y es que si tú piensas que puedes o piensas que no puedes, estás en lo correcto. O sea, tu actitud va a ir de acuerdo a tu pensamiento. Y esa es la tesis principal que maneja este libro, El grillete del elefante, que es el que estamos... ¿Por qué este tema, El grillete del elefante? Me dices que es una historia muy antigua, ¿no? Así es. Que nos puede reflejar mucho nuestra vida cuando estamos frustrados, cuando estamos detenidos y no podemos avanzar en lo que queremos en nuestras metas. Platícanos un poquito de esta historia. De una manera muy resumida, te puedo contar que esta historia tiene más de 200 años de antigüedad. Ajá. Es un cuento, de hecho, no es nada real, pero ponen a un elefantito pequeño de circo y te cuentan que le ponen un grillete en la pata, en la pata delantera, trasera, la que tú quieras, y está encadenado, es una pesada cadena unida a un poste de concreto. El animal, por instinto, intenta librarse constantemente de día, de noche, en cualquier segundo. Está intentando y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, que no puede. Su nivel de adversidad es mucho mayor a su tamaño y a su fuerza. En ese momento no lo puede controlar. Lamentablemente el animal, ante su decepción, decide, decide que no puede y decide no volverlo a intentar. En ese momento empieza a vivir tranquilo. O sea, esa noche durmió en paz, pero no sabía este elefantito tan pequeño que iba a crecer. Y pasan los años y se convirtió en un tremendo animal de gran tamaño y de gran fuerza. Y lo curioso es que en este cuento dicen, ya no había una cadena, hoy había una soga, ya no había un poste, hoy había una pequeña estaca de madera, escasamente enterrada unos centímetros, valga la redundancia, en la tierra. Y lo que sí existía era el grillete en su pata, que le recordaba que lo intentó, que no pudo y que había decidido no volverlo a intentar. Pregunto yo en el libro, y si lo hubiera intentado nuevamente, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera liberado. Eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Muchas veces decidimos no volver a intentar porque sentimos un nivel de frustración que no queremos volver a repetir. Oye, Rodrigo, desgraciadamente el tiempo en televisión se nos termina. Si alguien quiere averiguar un poquito más del grillete de elefante, ¿dónde te pueden localizar? ¿O dónde pueden conseguir los libros? ¿En dónde están a la venta? Bueno, a la venta está, ahorita únicamente, le estamos metiendo en todos lados, pero únicamente está en librería universal, lo pueden ir a conseguir. Pero a través de la Universidad de la Concordia estamos haciendo conferencias. Y vamos a tener una conferencia magna. Yo regreso a mi país el sábado, pero el viernes a las 5 de la tarde vamos a estar dando una conferencia magna. Lo único que tiene que hacer es llamar al 910-6850 en la Universidad de la Concordia con Zulema Ruiz. Ahí es un cupo limitado. Vaya y permítanos esta experiencia, permítase vivir esta experiencia de saber cómo romper esos grilletes mentales que le impiden triunfar. Rodrigo, pues muchísimas gracias. Hasta gracias. Estamos en la visita al programa. Gracias, Rodrigo. Un placer tenerte aquí en Aguascalientes y tenerte en el programa. Y todo el éxito con el libro que sé que lo vas a tener. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, nosotros continuamos todavía aquí, todavía hay más en tu programa. Siempre contigo. Vámonos al corte, Feli. Regresamos.